¡Ahora sí! ¡Qué difícil es comenzar un mundo nuevo si es que tú no estás aquí! ¡Qué difícil es disfrazar una sonrisa si es que ya no sé reír! Tengo que aceptar cómo sufre de impaciencia este pobre corazón ¿Cómo controlar la nostalgia y el deseo cuando te quiero besar? Quiero que ahora escuches lo que te voy a pedir Llévame muy lejos de aquí Llévame a compartir esa ilusión que dibujé dentro de mí Llévame Junto a tus besos y caricias que mi piel quiere sentir Llévame Sé que yo sé que hay en tu pecho que despacio para mí Llévame Para alcanzar esa promesa de que vas a ser feliz Llévame Llévame ¡Qué difícil es encontrar sobre mi almohada el aroma de tu ser! Qué difícil es despertar cada mañana sin el fuego de tu piel Quiero que ahora escuches lo que te voy a pedir Llévame Junto a tus besos y caricias que mi piel quiere sentir Llévame Sé que yo sé que hay en tu pecho que despacio para mí Llévame A rescatar esa promesa de que vas a ser feliz Llévame Muy lejos de aquí Llévame Contigo Muñeca linda Muñeca linda Que el dibujé dentro de mí Sí, junto al aroma de tu ser Llévame Quiero tu piel Con tus besos y caricias andar Llévame Quiero que aceptes mi querer otra vez Llévame Para compartir esa ilusión que el dibujé dentro de mí Si una sonrisa de ti es la que me hace crecer Muñeca mía Para ti Llévame A la mañana junto al fuego de tu piel Llévame Me quedaría junto a ti Si me dejas, mujer Llévame Es que sin ti es difícil es Llévame Son tus caricias que me llenan de placer Llévame Donde tú quieras y comenzar otra vez Llévame Es la ilusión que el dibujé siempre contigo Llévame Que el dibujé siempre contigo Llévame Es la ilusión que el dibujé siempre contigo Te cumpliré con mi fiel mujer Te cumpliré con mi fiel mujer Para compartir esa ilusión que dibujé dentro de mí Quiero vivir un nuevo amanecer